Hola, yo soy Giselle Curi. Hola, yo soy Horacio García Rojas. Y somos Los Diableros. Estamos aquí porque vamos a hacer el reto glamour. Y el reto glamour consiste en que Horacio me pimpea. ¿Has maquillado alguna vez? He maquillado, pero más en teatro. Pero bueno, he visto mucho a mi hija. O sea, sí lo has hecho. A mi hija le he maquillado. Creo tener una idea y si no, pues ahí me he chismeado. Lo primero es ver si tienes ahí algún restillo de maquillaje. Sí tengo un poquito, te voy a ser honesta. A ver, meja la meja. Esas toallitas ya desmaquillan sin planeta. Ah, o sea, no les tengo que poner, ¿no? No, pero estuvo bien. Exacto, sí, sí, sí. Pues te han maquillado bastante. Sí, pero casi siempre me maquillan lleno de polvo. El buen diablero verán y Nancy y yo no somos así. Lo más glamuroso de la vida. Digamos que lo más glamuroso. Pantómeros nada más. Este y este son lo mismo, ¿no? Básicamente. ¿Es para labios o no? Ajá. ¿Y esto se pone así nada más con los deditos? Es una manera de hacerlo si no tienes otra cosa. No tengo un quesito. ¿En qué te estás basando para escoger el color del lipstick? Pues supongo que en tu rostro y un poco también en tu ropa. Tiene lucecita. ¡Está bien padre! Yo tengo agujeras de toda mi vida. Siempre hay esa niña que es como, estás enferma, no dormiste, te sientes mal. Pues... Aquí hay una cerca, una que no se deja. ¿Qué es esto? Según yo, con esto difuminas esto. Ah, ¿pero es como para ponerte acá? No, 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 para los ojos, es un alineador. ¿Sí? Ah. Si pudieras llamar ese color, ¿cómo lo llamaría? Demonio brillante. Chispa púrpura de encanto. Ah, ese está bueno. Me gusta que lo hagas con delicades. Estás muy concentradito, ¿eh? Sí se ve. ¿Por qué ponen así como en la nariz y luego... Ah, el contour. Dijo, no sé qué va a ser esto. ¿Un contour galáctico? Sí. ¿Cuál va a ser mi look final? No tengo idea. Sí, ya me estás haciendo barba. Tu look final va a ser Frida Kahlo. Siempre muy divertido ver la transformación de la mujer, que siempre son lindas, pero pues cuando se echan su manita, se ven todavía más lindas, ¿no? Mira, qué grasoso, ama. No me siento, no me vienes. No lo pongas en evidencia, mi hija. Oye, estoy ansiosa por ver el resultado final. Yo no lo había visto. Oye, eres bueno, ¿eh? Eres bueno, Horacio. Y pues bueno, así quedó el resultado final de Horacio. Me gustó. La verdad, pensé que iba a quedar todo más mal, la verdad. Se ve extraño, pero no se ve tan mal como yo creí que se iba bien. Sí. ¿Ustedes qué piensan? Te voy a decir a mi esposa si quiere que practique. Pues este fue el reto glamour, Horacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gigi, por dejarte maquillar por ser mi lienzo. Disflútenos ahorita que estamos glamurosos porque en Diablero... No nos van a ver así. No nos van a ver así. Síganos en nuestro Instagram también. Y en Twitter, en Facebook, y... donde más. ¡Nomás ahí síganos! Ahí está padre, el contenido de Diablero. Bueno. ¡Voilà! ¡Voilà!